hola amigos de youtube hice un video de como rotear los celulares mas facil que antes pero como lo grabé con un celular no sale tan bien asi que lo voy a hacer nuevamente pero esta vez es mejor se van a mi pagina y descargan los siguientes archivos programas y apps para android y descargan super user solo le pican en imagen y gg brain esto es para android no tan avanzado menos de 3 osea si tu android es 4.y algo 4.x no te podrá servir excepto el super user el gg brain vamos a entrar al super user y nos vamos a de este a rayos a esta para información y aquí esta te pican aquí rayos a mi me parece así porque yo soy root con otro pero el chiste es el idioma comprobando de actualizar solo lo actualizan y ya son root y para otra manera que la verdad es mas facil que el gg brain en el gg brain cualquiera me pide permiso es un usuario voy a darle a llegar a ver perdóname el gg usted no va a pedir permiso de su usuario a mi antes no me pedia bueno en mi en mi tablet no la agarra porque no es de gg brain y ya se rotea pero el chiste se desaparecerá una pestaña que dirá rotear solo tienen que ir a configuraciones en administrar y eliminar aplicaciones y opciones de desarrollo pero a mi la parece diferente y la de publicación usb tiene que estar conectada una tarjeta sd la abren se conecta a internet y ya son root solo le ponen root y se reiniciará el android bueno amigos de youtube voy a hacer también un video sobre como rotear de celulares más avanzados o tablets más avanzados como la mía de 4 puntos y más jellybane gomitas de un bolo amigos de estos bloques os haya gustado hasta mi próximo video chao chao